¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno, vamos a tratar un poquito el tema del comunicado de Gilmarín. Ya lo tratamos anoche, os voy a dejar ahora con el tema de ese comunicado en marca, de las palabras y de cómo lo analizamos anoche, para que lo veáis, que lo tenéis. Pues dicho esto, voy a empezar a hablar del tema de Gilmarín, ¿no? Creo que es el momento, creo que es el momento de hablar del tema de Gilmarín. Voy a ponerles un poco en contexto, ¿vale? Todo este comunicado que vamos a leer ahora y que vamos a un poco ver y comentar, nace a raíz de todos los vídeos y todas las tonterías que ha hecho Real Madrid Televisión desde que acabó el derbi. Pero no solo Real Madrid Televisión, no solo Real Madrid Televisión, sino todos los medios propagandísticos del Madrid, ¿no? Toda la prensa, ¿no? Y la suerte que hemos tenido, entre comillas, que a mí no me parece suerte, es que solo ha durado tres días, dos, domingo por la noche tal, lunes y martes. Porque hoy es miércoles, hoy es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles cuando estoy grabando esto y ya el Madrid ha jugado hoy, con lo cual ya se han olvidado. Ya se han olvidado y es cuando Gilmarín ha decidido sacar ese comunicado que veremos a ver esta noche. Me pasaré, no creo que nos dé tiempo a hacerlo en directo, pero me pasaré un poquito a ver cómo, qué opinan, ¿no? Los, los, la megota de Florentino de, de todo, de todo este, de todo este comunicado. Gente, como siempre os recuerdo, por favor, por favor, gente, tanto los de directo como en el vídeo, darle a like y suscribiros que es importante. Y es totalmente gratis, ¿eh? En este canal no se cobra a nadie si no quiere. O sea, no se obliga a nadie si no quiere. Sale adelante con los anuncios. No os preocupéis. Bien, Gilmarín, en el diario Marca, como no, artículo escrito por David G. Medina e Isaac Suárez, como no, como no, pin y pon, ¿no? Y le ponen de titular, el Real Madrid adultera la competición, crean un clima insoportable para los colegiados. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eso es lo que han intentado hacer, pero ya os digo que mi opinión, mi opinión, digamos que está, es tarde, es tarde, es tarde, es tarde, pero totalmente tarde y está mal hecho. Esto tenías que haberlo cogido, haberlo hecho en la web del club, o haber hecho un vídeo, o haber hecho como quieras. Pero esto es hacerlo mal, hacerlo tarde y hacerlo deprisa y corriendo, porque se supone, se supone que, como dice aquí, el consejero delegado del Atlético de Madrid se reafirma en sus círculos más cercanos en todo lo que expulso en los comunicados de la temporada pasada tras el ridículo que ha provocado el triunfo en el derbi. ¿Haz otro? ¿No? No sé qué pensáis. ¿Haz otro? ¡Haz otro más! O sea, haz otro más, amigo. No te cuesta. Mejor que hacer el ridículo de dárselo a tu periódico de cabecera, hazlo de manera oficial. Se va a enterar muchísima más gente y muchísima más gente va a estar orgullosa, contenta, llámalo como quieras, de que el CEO, el mandamás del Atlético de Madrid defienda a su club. Pero esto es una chapuza. Que está bien hecho porque dice factos. Sí, suelta factores, suelta realmente lo que hay. Sí, está hecho bien. Gilmarín, pero no es el medio, el marca, no es el medio y no es el momento. El momento era ayer, era el lunes, justo cuando salió el vídeo ese de Real Madrid Televisión. Hoy ha salido otro, por desgracia. No es el medio. Lo siento mucho, pero no es el medio. Y voy a estar completamente de acuerdo con todo lo que diga Gilmarín en este artículo, pero no es el medio. No es el medio. Estás volviendo a dejarnos claro que este medio, que estos periodistas, llámese David García Medina, llámese Isaac Suárez y llámese Pablo Egea, están completamente dominados y completamente al dictado de lo que quiera decir el club. No lo ha confirmado una vez más. Y esto nadie me va a poder decir que no. Y yo ya estoy cansado de que sé que tienen la verdad, entre comillas, del club y que hagan con nosotros lo que les dé la gana. No, porque protegernos no nos protegen. Explicarnos las cosas no nos las explican. Y decirnos la verdad tampoco nos la dicen. Principalmente porque este señor que veis aquí no les deja. Es así. Fin. Fin. Y estoy seguro que luego en Radio Marca, mañana al sacar el corte, va a ir alguno de estos, o Isaac Suárez o David Medina, a explicar esto. Que yo me tengo que creer que eso ha pasado así. Porque no hay vídeo, porque no hay nada oficial y porque... No sé, de verdad, me ha puesto bastante de mal humor. Porque no es el medio, no es el momento. Miguel Ángel Gisner se encontraba en México para asistir a la asamblea de clubes que tuvo lugar este lunes por la mañana, pero no ha sido ajeno a todo lo que ha provocado la victoria de su equipo y su parecer ficticia polémica creada en torno al arbitraje. Oye, a mí me sigue bastante gente de México. Que yo sepa, en México con España hay siete horas de diferencia o ocho sin el cambio de horario. Yo que sepa, no hay un día y medio de diferencia. Eh, llamarme loco. La gente mía de México, o que estén en el mismo uso horario que México, a que no hay un día y medio de diferencia, a que hay siete horas. Tío, tarde, tardísimo, tardísimo y mal, tardísimo y mal. Y ahora que me venga a decir, no, es que te quejas por todo. Claro que me quejo, pues es una vergüenza esto. Para eso están los medios oficiales del club. A su regalo, el CEO ha comentado en sus círculos más cercanos que la reacción confirma exactamente todo lo que dijo tras los dos últimos derbis y por lo que recibió numerosas críticas madridistas. Bien, vuelve a hacerlo, vuelve a recibir críticas y haz que tu afición se sienta orgullosa de que defiendes al club. Y, sinceramente, para el consejero delegado da igual si el árbitro acierta o no, ya que considera que desde el entorno mediático afina el Real Madrid se está metiendo presión a los equipos arbitrales de los siguientes partidos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Adultera la competición, crean un clima insoportable para los colegiados. Son factores. O sea, está totalmente en lo cierto. Considera que utiliza una fuerza desmedida. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio, que afecta directamente al desarrollo de la competición. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si es que, ya os lo digo, voy a estar de acuerdo con todo, con el 100% de lo que se dice aquí, pero mi pega es esa, que no es el momento y que llega tarde y que no es el lugar adecuado para hacerlo, según mi criterio. Mira, me escribe aquí Nibaldo, que son 7 horas. Mira, Gus, tú que vives en México, ¿cuántas horas de diferencia hay con España? 7. ¿No hay un día y medio que ha tardado Gil Marín estando en México en hacer un comunicado así chapucero? Diciendo verdades, pero un comunicado chapucero, sinceramente. Bien, por aquí. Reflexiona sobre lo que habría pasado si el Madrid acaba un derbi entreolés de su afición y un jugador del Atlético lo hubiera cortado con una entrada violenta y lesionando a un futbolista blanco. No se estaría hablando de otra cosa. Gil Marín sigue convencido de que existe una doble mala de medir. Esta vez, después de una contundente victoria. Pues sí, estoy de acuerdo. 8, dice Gus. Pues 8, tú verás. No un día y medio. Pues 8. Estoy de acuerdo. Si es que no voy a decir nada. Si es que no voy a decir nada. Lo único que tenía que comentar era eso. Que está hecho tarde. Que está hecho tarde y en un medio que no es el adecuado para mí. Es así, ¿no? Mucha gente le ha pedido en estos días una reacción pública a la alusión que hicieron desde el canal de televisión oficial del Madrid hacia su persona. Gil Marín no ha querido hacerlo, pero se refirió con ironía al asunto en privado. Son unos forofos. Saben que si no dicen este tipo de cosas perderían rápidamente su trabajo. Estoy de acuerdo. Si no defienden al amo, pues perderían su trabajo. Pero eso de que no haya querido salir a decir cosas, pues debió, debió, debiera, debiera salir. Debiera, debiera salir. Y bueno, pues ahí tenéis el comunicado, mi gente. Ahí tenéis el comunicado de Gil Marín, que es un comunicado oficioso. Por eso, yo sinceramente no esperaba el oficial, ya os lo digo, no esperaba un comunicado oficial, pero tampoco me esperaba una chapuza como esta, ¿sabes? Que se supone, se supone que, para poneros en contexto de cómo me imagino yo esta situación, ¿no? Se supone que Gil Marín ha ido hablando a gente cercana y le ha dicho estas frases y esta gente cercana, pues se la han filtrado al marca. ¿Cuál creo que es la realidad? Que el propio Atlético de Madrid le ha dicho, te montas una peli como quieras, no digas que son declaraciones oficiales, sino que, bueno, gente del círculo cercano de Gil Marín y gente del círculo cercano tal, te han dicho esto. Pero esto es una chapuza. Esto es una chapuza. Pero una chapuza de condiciones épicas. ¿Cómo que no quiere responder a lo que dijeron de su imagen y de su persona? Que están jodiéndote la imagen. Que te están llamando llorón y te están llamando de todo y sales así. Venga, hombre. Venga, hombre. Conmigo lo contéis para blanquear esto. Ara, 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 ara. Que os veo venir alguno. El comun... O sea, lo que dice en general. Chapo. Bravísimo. Bravísimo. Bravísimo porque ese es el comunicado que nos tenemos que tener, que nos tenemos que aguantar a tener, ¿no? Bravísimo el comunicado. Pero no son las formas, no es el momento y no es el lugar. Pienso yo, ¿eh? Pero es que después de todo esto, mi gente, después de todo esto, Ancelotti respondió a Gil Marín y al Atleti en principio en rueda de prensa de esta manera. No, esto yo no hago caso a esto, a lo que dice, no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid. No hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, si los árbitros se sienten prejudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Ronda Cero. Quiero insistir porque los compañeros del Marca, entrecomillan las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, el Real Madrid adultera la competición, crea un clima insoportable para los colegiados. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros sería para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición. No es un comunicado como la temporada pasada, son palabras durísimas que me imagino usted que no se quejó en ningún momento, ni el domingo por la noche, ni ayer por la tarde, por la mañana en la rueda de prensa, algo tendrán que decir, ¿no? El Real Madrid adultera la competición. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande. Ninguno es perfecto. A ver, Ancelotti, amigo, entiendo que seas un currante de Florentino que te pague el poder y que te pague todo, ¿no? Pero tratar con ese desprecio a la gente creo, creo que no es lo mejor, ¿vale? Creo que no es lo mejor y esas dos declaraciones que da a cada cual son peores, ¿vale? Porque él cuando entrenaba al Bayern salió en el Bernabéu y empezó a decir un montón de cosas de lo que pasaba en el Bernabéu. Parece que no nos acordamos, ¿no? Parece que no nos acordamos y ahora como nos paga el Tito Florentino, pues tenemos que decir ese tipo de cosas. Ya sabéis mi opinión sobre el comunicado y ya sabéis también lo que pienso sobre el tema de Ancelotti. Y mi gente, le damos ahí un pedazo de like, nos suscribimos, activamos la campanita, lo que queráis en los comentarios. Chao, chao.